Si pretendes darme celos por llenarme de deseo Para ser tu la que manda aunque tu digas que no Si pretendes darme celos para castigarme un poco Y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo Tu gana, amor me rindo del todo Agradecer a tu modo, no pidas masia de mi Tu gana, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño Como puede ser así Si pretendes darme celos y volverme medio loco Para ver si así me sacas una gota más de amor Si pretendes darme celos para castigarme un poco Y divertirte conmigo y sentirte superior Tu gana, amor me rindo del todo Habrá de ser a tu modo, no pidas masia de mi Tu gana, no abuses de que te amo Amor, amor no me hagas más daño Como puede ser así, tu gana, no pidas masia de mi Tu gana, no abuses de que te amo Amor no me hagas más daño Como puede ser así Tu gana, amor no me hagas más daño Como puede ser así, tu gana, no abuses de que te amo Y aquí te amo Tu gana, amor no me hagas más daño Gracias.